Grupo San Germán, viaja y suma experiencias a tu vida, pero hazlo de manera responsable. Sundavei es una corporación que está en proceso de consolidación. Tiene como objetivo asociar a los guías locales ibaquianos. Buscan incluso capacitarlos, además de buscar que sus actividades sean responsables y no por el contrario destructores del medio ambiente, para que se conviertan en los principales protectores. También la idea es que los conocimientos de los vaquianos o los locales se multipliquen para que en su labor hagan un trabajo sostenible. Acá en Urrao no hay muchos guías certificados, entonces la idea es certificarlos para tener, para ver como en el turismo, una economía que se pueda manejar en el municipio, sano y responsable. Urrao no solo es páramo del sol, el páramo del sol es muy bonito, sí, pero hemos tenido también otros lugares, tenemos como la entrada a lo que es parques nacionales. Hay rutas simplemente religiosas que no implican tanto esfuerzo y ya hay rutas que algunos deportistas buscan. También hay rutas, hay senderismo, hay ciclismo, tenemos también acá el río para embarcarnos. Sundavei cuenta con una asamblea general, una junta directiva y una junta administrativa. Los integrantes de esta corporación se vienen reuniendo desde el mes de octubre. Hasta el día de hoy tienen planeados varios proyectos e incluso ya han recibido formación para trabajar en pro del territorio urraeño. Dentro de estas capacitaciones, hace unos días tuvimos una capacitación realizada por una corporación que se llama Techo de Agua, de la que algunos urraeños participamos también, que fue sobre identificación de águilas. Debido a que Urraba es un territorio que es usado por especies migratorias y que también es hábitat de algunas aves rapaces. La idea es también capacitar sobre manejo de residuos sólidos, ya que el tema de las basuras ha sido en algún momento una problemática. Tenemos que también tener en cuenta que hay normas que nos rigen y que son también en protección al medio ambiente. Nosotros tenemos que adecuarnos a esas normas para poder trabajar en un ecoturismo sostenible. Urrabao, como su apelativo lo indica, es un paraíso que vale la pena explorar. Pero recordemos que también es un tesoro el cual tenemos la obligación de conservar. Esta es una de las cosas que busca la Corporación Sundave a través de estas capacitaciones y actividades. Grupo San Germán, viaja y suma experiencias a tu vida, pero hazlo de manera responsable.